que tal raza como están Cristian Aronia desde mi canal de youtube vamonos al ensayo hoy es el primer ensayo después de seis meses sin estar sin vernos mis compañeros vamos a ensayar banda recogidos así que vean todo lo que va a pasar ahí en el ensayo venganse vamos pues ya venimos llegando raza aquí al ensayo una entradita aquí están acá ensayamos donde están los autobuses grabando el recodo estamos ya vamos a ver cómo está el cotorreo acá adentro venimos llegando a estar al ensayo ya está todo listo y preparado para ensayar este es muy fuerte choconolo con Horacio venimos llegando con todo vamos a ver que chocon así le digo le trae como esta hoja creo que es eh? oye? 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 oye Didnq bueno que pasa? que pasa que? oye que those concepts que son esos ya, ya ya bien ¿cómo le ha ido pues? ¿todo bien? es todo dijo ¿qué onda心? ¿como estamos? Santo anch мало de casualidad no tendro pegamento de cualquiera este tipo con resistol 5 mil me voy a poner un gemo me voy a pegar una zapatilla bueno raza, ya llegamos ahora van a ir llegando los mas compañeros vamos a ir subiendo cosas en el ensayo saludos a todos yo voy a pegar una zapatilla que traigo despegada de mi clarinete así que venga yo voy a armar mi clarinete Choco viejo Choco como te sientes esta en el ensayo aquí ya tenia ganas de ver Choco bien? ya tenia ganas de echar varias piñas viejo Choco ya estamos aquí listos esperando que hayan mis demás compañeros poco a poco van a ir llegando por madrugué me vine temprano así que vamos a ver y vamos a grabar un poquito de lo que se hace aquí en el ensayo llevando recoditos saludos suscríbanse a mi canal de youtube Christian Erronia venga ve nomas quien viene hoy mi compadito que bonito que bonito que bonito como anda? si usted? bien yo tambien arribando al recinto que paso compadito como esta? viejo estupido como esta? con sueño compadito? con sueño yo tambien la neta me costo un chingo levantarme vaya cantando vamos a empezar a grabar ahi le va un pedacito de la rola que soy el que soy el que soy el que sabes yo tambien ya no me pare yo tambien aquí andamos seguimos estudiando y vamos a cortar ruedita un pedacito para que me le diste Venga, tío. Vean a Chichiro. A ver a mi coperito, la cara de mi coperito. Ay, chote. Seguimos aquí en el ensayo raza. Levant. Cichto, los trajes. Aaaaaaaaaaaaaah!! Bueno raza terminamos el primer ensayo después de 6 meses, espero hayan disfrutado un poquito, ahi esta el rafael Ya llego tarde, llegue tarde pero para que digan que si vine, aqui esta Uno madrugando, me vine a las 3 de la mañana para que el señor, para llevar puntual Tenia 7 meses que no los veia, vienes crudo carnal Tenia 7 meses que no los veia, no me acordaba ni como eran las entradas, le digo a este wey no me acordaba ni con que banda tocaba por eso no voy a llegar a los años Tuvo 7 meses para pestear mi amigo y se le ocurrió un dia antes, tu rostro lo dice Tu rostro lo dice, tu rostro lo dice Tu rostro lo dice, tu rostro lo dice No hay pedo, no hay pedo esto Bueno, espero hayan disfrutado el ensayo, aqui detrás de camara del ensayo Tu chao, tu chao, tu chao, tu chao, llamero, tu chao, tu chao, saludo a todas las razas Ni pa el corte de pelo, yo taqueo Saludate raza, parte de su amigo Cristian Aroñas, suscribese a mi canal de youtube Cristian Aroñas, saludotes, venga ¡Gracias!